Hola, para este video voy a hacer mitos bimbo de la liga de la justicia a ver si me salen los 6, tengo 2 de 6 a ver que pasa así que si han visto mis otros dos videos nomas me han salido hasta ahorita Batman y Superman, muchas veces repetidas y los demás todavía no, así que los voy a poner aquí por un lado por aquí los voy a poner a un lado a ver que me den suerte aquí vamos bimbo de la liga de la justicia Batman hay que abrirlo por abajo porque no lo gritan Batman creo aquí vamos, aquí vamos todavía no hay que perder las trenes muchos Batmans para intercambiar Batman Batman soy un magico a ver a ver a ver Batman puros Batman puros Batman puros Batman no puede ver otro Batman me quedan 3 me quedan 3 me quedan 3 me quedan 2 el último espero que salga algo bueno bimbo de la liga de la justicia solo en siglas creo que es este o no ni siquiera se consuma pelear si alguien me pudiera decir en la liga de la justicia cuál es el villano en los comentarios estaría bien Batman en este video me salieron Batman 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 y más Batman hola y ahora voy a dar un shoutout a las personas que han estado siguiendo mis redes sociales y este video también fue una pérdida de dinero porque me salieron dos pero luego que lo intenté lo intenté así que el shoutout de este video es de Saúl Coria así que like y suscríbete para mi video para mi canal si quieres ver más contenido sobre la liga de la justicia sobre colecciones y cosas de mí ok gracias